Bueno, en estas actividades que estamos ocurriendo acá en el Parque Santander, nos encontramos con un amigo venezolano, Juan de Dios Briceño. Va a colocar una caja precisamente de acuerdo a lo que le escuchó del alcalde del municipio de Villarosario, que decía que los venezolanos cuando llegaran a Colombia, por un día o dos días, no le esperan documentos de su vehículo. ¿Qué le sucedió a usted? ¿Usted de qué región de Venezuela viene? Después de manejar seis horas de carretera, llegué a la calle 3, 4 a comprar, hací unas compras para luego regresar a Obreña a dormir allá. Fui despojado de mi vehículo y me multaron pidiéndome SOA. Y me dijeron que no tenía derecho a nada. Vehículo iba retenido, que tenía que pagar grúa, que tenía que ir a comprar un SOA, que vale bastante dinero, que es el dinerito que uno se ahorra por venir a hacer las compras aquí. Y darle la economía a Cúcuta, que nos da la colaboración y nos apoya en ese sentido por tantos problemas que tenemos en nuestro país. Y tuve que, estoy haciendo una cola como de 10, 15, 20 personas para proceder al pago de la grúa, el estacionamiento, y luego ir a comprar el SOA para ir a retirar mi vehículo, que no sé dónde es, debe ser lejos, por ahí, lejos de aquí, que tampoco conozco la ciudad. ¿El carga lo quitaron en la ciudad de Cúcuta? ¿Las autoridades qué le dijeron? Que tenía que tener SOA, que ese permiso no valía aquí, que eso era en la alcaldía del Rosario, que aquí era alcalde de Cúcuta. Yo no entiendo eso, o sea, es un solo gobierno. Y ese señor alcalde dice que ya había hablado con gobernadores de la región y de Bogotá para que eso se extendiera a todo el país de Colombia. Bueno, muy amable, vamos a ver qué pasa con esta situación, donde la verdad, una cosa dice el alcalde de Villarosario, yo no sé hasta dónde tiene esa validez, pero la gente confía en esas declaraciones, llegaron, viajaron después de seis horas y se encuentran con este percance. Freddy Colmenares en la cámara y al frente de este micrófono, mi nombre es Julio César Pañuela Núñez.